Los festivales culturales y deportivos, como los Juegos Panatenaicos, destacan como manifestaciones vibrantes de la antigua Grecia. Estos eventos anuales, dedicados a la diosa Atenea, eran celebraciones majestuosas que atraían a participantes de toda la región. Los Juegos Panatenaicos combinaban competiciones atléticas, como carreras y luchas, con eventos culturales, incluyendo representaciones teatrales y concursos musicales. Esta fusión de lo físico y lo intelectual resaltaba la importancia del equilibrio entre mente y cuerpo en la filosofía helénica. Además, estos festivales fortalecieron los lazos sociales y promovieron la identidad cultural, dejando un legado duradero en la historia del mundo antiguo.